Te prometí Señor que yo no lo volveré a hacer No volveré a caer Más vuelvo a ti otra vez porque Sé que te fallé Tu confianza defraude Y me recibiste Dios Con los brazos abiertos Y me diste tu perdón Señor Aún sin merecerlo Una vez más Postrado estoy ante tu altar Necesito un cambio ya No quiero seguir igual Te prometí Señor que yo no lo volveré a hacer No volveré a caer Más vuelvo a ti otra vez porque Sé que te fallé Tu confianza defraude Y me recibiste Dios Con los brazos abiertos Y me diste tu perdón Señor Aún sin merecerlo Aún sin merecerlo No quiero seguir igual Una vez más Una vez más En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Será todo lo que al Padre no le gusta Todo lo que al Padre no le agrada Todo lo que al Padre no le agrada Todo lo que no nos permite Llegar hacia el Padre Se guarda el nombre de Jesús Una vez más Postrado soy ante tu altar Necesitamos un cambio ya No queremos seguir igual No queremos seguir igual